Acceda Justicia. Solicitud de rectificación de errores al registro civil. En este vídeo aprenderemos cómo solicitar la rectificación de errores al registro civil a través del aplicativo Acceda. En la barra de direcciones de nuestro navegador escribimos la url sede2.mjusticia.gov.es. Una vez cargue la página, pulsamos en el botón Acceso. Después, clicamos sobre el botón Acceso con clave de la pantalla Acceso a la sede. Y seleccionamos el método de identificación para poder acceder. A modo de ejemplo, seleccionamos el acceso con certificado electrónico. Una vez estemos dentro del aplicativo, se mostrará por defecto la pantalla de Mis solicitudes. Para poder realizar una solicitud, clicamos en el menú Solicitudes. De todas las categorías que nos ofrecen, clicamos en la de Registro Civil, Trámites en Registros Civiles. Pulsamos sobre el panel Solicitud de rectificación de errores. Y seleccionamos la oficina general del registro civil que nos corresponda. Antes de acceder al formulario, se mostrará un texto en el que nos informa sobre los errores que podemos corregir en este procedimiento. Una vez lo hayamos leído, pulsamos sobre el botón Acceder al procedimiento. A continuación, se mostrará el formulario de la solicitud de rectificación de errores dividido en diferentes paneles. Ahora completamos los campos del formulario, teniendo en cuenta que aquellos marcados con asterisco son obligatorios. Para completar el formulario, seguimos los siguientes pasos. En primer lugar, rellenamos los campos del panel Solicitante. En aquellos campos del formulario que nos dé la posibilidad de comunicarnos por medios no electrónicos, al marcar el checkbox, se abrirá el panel Dirección postal del solicitante. De igual manera, si marcamos la opción en Representación del interesado, se abrirá el panel de Representado. En segundo lugar, completamos el panel Expone, donde marcamos el tipo de inscripción registral correspondiente, rellenando el resto de los campos. En tercer lugar, cumplimentamos los campos del panel, se deben rectificar los siguientes valores, en el cual seleccionamos el valor que queremos modificar. En este caso, deseamos cambiar el primer apellido del inscrito debido a un error, y cambiarlo por el apellido correcto. Recuerda que podemos añadir más valores para modificar. Al pulsar sobre el botón Añadir, se generará una nueva área. En cuarto lugar, en el panel Solicita, escribiremos en el campo de texto las observaciones que consideremos necesarias. Y en último lugar, en el panel Anexo 1, Descripción de documentos adjuntos, adjuntamos los documentos generales de aportación, así como los documentos que justifiquen la solicitud de errores, teniendo en cuenta tanto los formatos y tamaños de los documentos, como la obligatoriedad de algunos de ellos. Una vez terminemos de completar el formulario, pulsamos en el botón Enviar. A continuación, se mostrará la ventana Confirmación del envío de datos. Para poder firmar correctamente, antes marcamos el check Doy mi consentimiento. Se abrirá un panel de autofirma. Clicamos en el botón Abrir del mensaje y esperamos hasta que se confirme el envío de los datos. Si los datos enviados fueron confirmados, la pantalla que nos cargue tras el envío de la solicitud nos informará de ello en un panel gris. Esta pantalla nos ofrece la información que hemos incorporado en los campos del formulario, dándonos la posibilidad de descargar en formato PDF tanto el justificante del registro como la solicitud. Al mismo tiempo, una vez que los datos enviados de la solicitud hayan sido confirmados por el sistema, recibiremos automáticamente un correo electrónico en la dirección que hayamos indicado en el formulario. Si pulsamos sobre el enlace, nos dará acceso directo al menú de Mis solicitudes, donde ya se encontrará nuestro formulario. Al clicar sobre cualquier parte del área de la solicitud, se mostrará una barra navegable de pestañas. Estas pestañas, al clicarse, ofrecerán tanto información como documentación que haya sido enviada por la administración, por ejemplo, la resolución que emita la administración sobre nuestra solicitud. Ten en cuenta que nuestra solicitud podrá encontrarse en alguno de los siguientes estados. Aceptada, rechazada, revisar, notificar, pendiente de envío, caducada o finalizado. Ya sabemos cómo solicitar la rectificación de errores al registro civil a través del aplicativo Acceda.